Me dices que te vas Y que no olvidas nada Y yo te dejo ir Sin más ni más palabras Te tuve que mentir Que ya no me importabas Ay, cuánto hubiera dado Porque te quedarás Como un reloj de arena Crano a grano se acaba Hasta quedar vacío Como se ha quedado mi alma Los versos que escribí Unidos cara a cara Olvídalos mi amor Son cosas ya pasadas Te tuve que mentir Por tanta vanidad Te tuve que mentir Porque faltó el valor Para poder decirte Que te amaba Te tuve que mentir Y te dejé partir Te tuve que mentir Pero al final sufrió mi amor Dejándome un sabor a lágrimas Sabor a lágrimas Sabor a lágrimas Te tuve que mentir Por tanta vanidad Por tanta vanidad Por tanta vanidad Te tuve que mentir Porque faltó el valor Para poder decirte Que te amaba Te tuve que mentir Y te dejé partir Te tuve que mentir Te tuve que mentir Pero al final sufrió mi amor Dejándome un sabor a lágrimas Sabor a lágrimas Oh 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 Oh